A pocos días de que se rehabilitara la avenida Norte, varios registros que fueron colocados para la colocación del cableado subterráneo y embellecimiento de la cuna de la Independencia Nacional, tratando de mejorar la visibilidad de los dolorenses, el día de hoy una denuncia ciudadana nos hizo del conocimiento que varios registros se encuentran rotos debido a la mala calidad del material que fue utilizado para las mismas, poniendo en peligro la integridad de todo aquel que circula por la zona, con el riesgo de que alguien caiga y resulte lesionado debido a que está dañado de ambos extremos, lo cual puede provocar algunos accidentes, ya que es muy fácil que las personas que traigan bastón, carriola o muletas pueden atorarse en los hoyos. Por tal motivo, se le hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto lo antes posible, antes de que alguien resulte dañado físicamente para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camal.